En este video te vamos a enseñar cómo puedes configurar un dominio personalizado para tu embudo. Simplemente ve a la sección de embudos, listar. Elige el embudo al que vas a agregar un dominio personalizado y da clic en la nube naranja. Es muy importante que para asociar un dominio base a tu embudo, primero debes agregar tu dominio a Shopee 777. Una vez enlazado, podrás seleccionarlo de listado a continuación. Recuerda que será visible en el dominio base. Es muy importante recalcar que para que puedas agregar un dominio personalizado a tu embudo, primero debes tener agregado un dominio en la sección de dominios. Si no has agregado tu dominio, podrás dar clic en el enlace Agregar un dominio nuevo y te llevará a la sección correspondiente para que puedas agregarlo. Una vez que hayas realizado este paso, simplemente da clic en la caja de texto y escribe el nombre del dominio que agregaste. Podrás seleccionarlo para enlazar tu dominio. Una vez que hayas seleccionado tu dominio, no olvides dar clic en el botón Enlazar dominio. Como puedes ver, el embudo ha quedado enlazado al dominio personalizado.